Vas a comunicarte con la naturaleza como nunca antes. Se viene el Día Verde Tigo. El 28 de mayo es el Día Verde Tigo y con tu ayuda vamos a reforestar el bosque atlántico del Alto Paraná. Sí, escuchaste bien. Contigo vamos a plantar miles de árboles. ¡Prepárate para el Día Verde Tigo!